Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual de emprendimiento y gestión. Es día viernes, estamos terminando nuestra jornada de trabajo de toda la semana. Este día que terminemos con éxito para poder descansar el fin de semana. Estudiantes, vamos a conversar sobre el primer punto sobre la descripción de la estadística descriptiva y vamos a conversar sobre la tabulación de datos. Es muy importante que usted vaya tomando nota, armando su organizador, y vamos a conversar en qué consiste esta tabulación de datos. ¿Listo? La tabulación de datos, como nosotros habíamos conversado, es parte de un proceso de una estadística descriptiva en la cual nosotros por medio de esta estadística podemos recolectar, almacenar, revisar información. Y esta estadística descriptiva tiene algunos procesos y son cinco procesos que ya hemos analizado brevemente con sus respectivos conceptos. Y hoy vamos a empezar con el nuevo proceso que es la tabulación de datos. Sí, mientras me va escuchando puede ir tomando nota para que arme su organizador porque voy a hacerlo en la pizarra, cambié de ahí, ahí sí visualiza la pizarra. Dedos pulgares, sonríeme algo. Sí. Vamos a ver, vamos a hablar de la tabulación de datos, ¿ya? En la tabulación de datos, voy a escribir. Vamos a poner, usted armará su organizador, ¿ya? Yo, el mío. Tabulación de datos. ¿Ya? Voy a armar mi organizador gráfico. Ese es el tema, tabulación de datos. En la tabulación de datos, nosotros ya conocemos el significado que es codificar y transcribir datos, ¿sí? Bueno, yo voy a poner codificar, codificar y transcribir. Transcribir datos, ¿ya? En la tabulación, ¿sí? Que esto es una herramienta, nosotros vamos a codificar y transcribir datos, esto como una herramienta de comprensión y análisis de alguna, de nuestra, no de alguna, de nuestra investigación que estamos realizando. Ya en la tabulación de datos, se realiza en una hoja electrónica o de cálculo y que le permita la sumatoria durante este proceso de información. La sumatoria viene con otro proceso durante este proceso de información, la sumatoria o la hoja de cálculo. Listo, vamos a ver. La tabulación de datos. Se refiere a la codificación y transcripción de datos obtenidos en la investigación del mercado. Por ejemplo, vamos a hacer una investigación de mercado de algún producto, qué tal está, le está yendo a la empresa u organización con este determinado producto, ¿sí? Para la explicación de este tema, se va a analizar la investigación de mercado y a realizar una muestra con algunos emprendedores, con algunas empresas de emprendimiento, tomando en cuenta algunas ciudades, ¿sí? Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Santo Domingo, de los Sáchilas, del Tena, referente, referentes al comercio, a los productos básicos, puede ser, los productos básicos que nosotros consumimos diariamente, ¿sí? Como podemos analizarlo en las tiendas, de repente, es un emprendimiento pequeño, pero los minimarkers ya son así como más grandes, ¿no? Entonces, se puede analizar esta investigación de mercado de una tienda o un minimarker o un supermarket, bueno, ¿no? Se puede analizar. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Es conocer la situación. Mire, continuación, esto tiene un objetivo, ¿sí? Esto tiene un objetivo. Irá tomando nota, por favor, porque como la pizarra no es tan grande, ya voy a ir borrando, ¿ya? O sea, todo lo que voy explicándole verbalmente también anoto en la pizarra. Esto tiene un objetivo de la investigación. Un objetivo de la investigación. Vamos a anotar un objetivo de la investigación. Es importante este punto, estudiantes, para saber qué vamos a hacer, a dónde vamos a llegar. Un objetivo de la investigación. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación en la tabulación de datos? Es conocer la situación del sector. Situación. Situación del sector. Para adoptar decisiones que permitan mejorar sus negocios. ¿Para qué quiero conocer la situación del sector dentro de un emprendimiento, del mercado, de aquellos productos determinados que son de necesidad básica para las personas? Tomando en cuenta, por ejemplo, un lugar, el lugar de emprendimiento sería una tienda, un supermárquez, un supermercado, minimárquez, como le estoy explicando, ¿sí? ¿Para qué voy a hacer? Voy a analizar esta situación en aquel sector para tomar decisiones que permitan mejorar el negocio. ¿Para qué? Para tomar decisiones, decisiones en mejoras del negocio, ¿sí? En mejoras del negocio y nosotros para lo cual debemos detallar algunas preguntas en esta tabulación de datos, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve la tabulación de datos? Así rápidamente es para codificar y transcribir información, ¿ya? De datos de aquella investigación que hemos realizado en el ámbito de los mercados, ¿sí? Del mercado de aquellas empresas u organizaciones o microemprendimientos que trabajan en algún producto. Me he centrado en un producto muy básico, ¿sí? Que es de satisfacción de las necesidades de las personas. Hemos tomado ejemplo, yo le doy tres ejemplos que usted puede tomar. Las tiendas del barrio o los supermárquez o los minimárquez, ¿sí? Que tenemos en nuestros barrios, ¿sí? Eso es más grandecito que una tienda cuando estamos hablando de supermárquez o minimárquez, ¿sí? Vamos a hacerlo acá en la ciudad de Quito, aquí donde estamos nosotros. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo de esta obtención de datos? Para tomar decisiones y analizar cómo está yendo el negocio, ¿sí? De pronto no está bien y hay que buscar nuevas estrategias, metodologías para que el negocio vaya al éxito, crezca, surja, llegue a la autorrealización, llegue a la CIMAL, llegue a la cumbre, ¿sí? Entonces, para lo cual nosotros los resultados, no podemos hacer, perdón, unas preguntas para llegar a obtener los resultados que deseamos tener para transcribirlos en una hoja electrónica y poder realizar la sumatoria durante el proceso de información, ¿sí? Entonces, después que nosotros realicemos estas preguntas y nos contesten, nosotros debemos con estos resultados ser tabular, ¿sí? Tabular todos estos resultados, analizar la información, verificar cuántas personas contestaron positivamente, cuántas negativas, cuáles fueron sus posibles respuestas. Entonces, debemos realizar, estudiantes, una tabulación. Para realizar esta tabulación de datos, nosotros necesitamos formular, estructurar una pequeña encuesta, ¿sí? Sobre el negocio que vamos a investigar, ¿ya? A el cual vamos a analizar con los cinco procesos de una estadística descriptiva. Por ejemplo, podemos hacer una encuesta, muy rápida, corta, para poder obtener esos datos y poder transcribir en las hojas electrónicas o de cálculo, ¿sí? Yo voy a hacer una encuesta, ¿sí? Sobre mi empresa, ¿ya? Voy a estructurar este momento. Le voy a dar un ejemplo cómo podemos estructurar una encuesta o un cuestionario muy corto, muy pequeño, para en base de eso poder tener una tabulación de datos, poder realizar una tabulación de datos, ¿sí? Por ejemplo, voy a hablar sobre mi empresa, ¿sí? Voy a hablar de mi minimarker. Yo tengo un minimarker, ¿ya? Ese es mi ejemplo, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer una pequeña encuesta de cuatro preguntitas nomás voy a hacer, ¿sí? Para que sea corto y poder obtener los datos. Primera pregunta. Esto es un ejemplo, ¿no? Pregunta uno dice, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su negocio? Esa es la pregunta. ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su negocio? Ya, aquí está planteada mi primera pregunta. Y voy a dar algunas posibles opciones para que las personas que van a ser encuestadas, por favor, elijan. Puede ser, ¿pago a proveedores? Puede ser mi problema. De repente no me está yendo bien en el negocio y tengo que pagar a mis proveedores. Pago a proveedores. Ese puede ser un problema. Siguiente, puede ser cobro de clientes. De repente me han hecho, me han sacado a crédito algunos productos que han necesitado y no me cancelan, ¿no? Ese es un problema. Cobro a clientes. Entonces, tengo que ponerme en la actividad de cobrar. Cobro a los clientes. También puede ser un problema que le afecte a mi negocio. Tercero, manejo de inventarios. Puede ser también un problema. De pronto no llevo una contabilidad adecuada y a fin de mes o anualmente no puedo realizar mi contabilidad. ¿Sí? Ventas bajas también es otro problema para que de pronto mi negocio no me rinda. Ventas bajas. Siguiente, puede ser una falta de publicidad. De pronto de mi minimarker no estoy realizando una publicidad. Muchas personas del barrio, los alrededores no conocen el negocio que yo tengo, ¿no? Entonces, falta de publicidad también puede ser un problema. Ya, este es otro problema. Falta de publicidad. ¿Otros o ninguno? Puede también poner la opción otros o ninguno. Listo. Entonces, estudiantes, esta primera pregunta van a contestar algunas personas y van a escoger algunas opciones. Entonces, hay que, esta información de todas las personas que han contestado de forma diferente, hay que transcribir estos datos en una hoja electrónica o de cálculo. La segunda pregunta sería, segunda pregunta, vamos a hacer cuatro. La segunda pregunta es, ¿su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos, sí o no? Esa sería una segunda pregunta. ¿Su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos, sí o no? Ya, nada más. ¿Sólo sí o no? Puede contestar. Tercera, para pagar los gastos personales, se utiliza el dinero del emprendimiento. Por ejemplo, yo tengo un minimarker y necesito unas dos personas que me ayuden, porque es más grandecito que una tienda, ¿cierto? Entonces, yo necesito a dos personas que me ayuden en mi negocio y de ahí entonces su pago, su sueldo sale dentro de mi negocio, del emprendimiento, sí o no, ¿ya? Y la cuatro, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Una sola característica, o sea, escribe una sola razón, ¿por qué creen que los clientes solo compran en su tienda? Ahí estaría una pequeña encuesta para aplicar a unas cinco personas y con estas encuestas, con este cuestionario que han resuelto las personas que ustedes sé, ya tenemos una tabulación. Pueden darle a resolver esta encuesta a los miembros de su familia, ¿sí? Y podemos analizarlo, ¿no? Tomando en cuenta nuestro barrio, nuestras tiendas del barrio. Cada barrio sí tiene una tienda o tiene un minimarker o tiene una papelería o tiene un cibernet, centros de cómputo. Entonces, sí, podemos coger ese negocio. Ahora, para hacer la tabulación de datos que le tengo que enseñar, cómo tabular, necesito realizar esta encuesta de unas cuatro a tres preguntas, cuatro preguntas hagamos, de unas cuatro preguntas, ¿sí? Entonces, necesito realizar esta encuesta, ¿ya? Pero recuerde que la primera pregunta yo le puse unas opciones a elegir y de esa forma, de ese mismo modelo tiene que hacerlo. Y las tres preguntas ya son solamente de escoger abiertas o cerradas, perdón, cerradas, ¿sí o no? Nada más. Y la última es abierta, la cuarta, ¿por qué los clientes compran en su tienda? ¿Una sola razón o una sola característica? Sí, si usted desea, podemos hacer esta misma encuesta a todos, ¿ya? ¿Sí estamos? ¿Ya copió las preguntas mientras yo estaba escribiendo en la pizarra? ¿Copió? ¿Puede repetir la pregunta dos y la tres, por favor, Lise? Ya, ¿sí copió la uno con todas las opciones que yo estaba escribiendo y diciéndoles verbalmente en la pizarra? Sí. Ya, listo. La dos, ¿su emprendimiento lleva la contabilidad, su emprendimiento lleva la contabilidad como base para los impuestos, sí o no? La tres, para pagar los gastos personales, para pagar los gastos personales, se utiliza el dinero del emprendimiento, para pagar los gastos personales, si utiliza el dinero del emprendimiento, sí o no. Y la cuatro, la última, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda una sola razón o característica? Cuatro, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda una sola característica o razón? Ya, ahora, ¿qué vamos a hacer estudiantes con esta encuesta? Quiero que, por favor, le apliquen a sus familiares, puede ser, de su entorno familiar en los que convive. No estará, por favor, saliendo a las calles a buscar a personas que le ayuden a realizar. Yo no estoy mandando a hacer eso. Yo le estoy pidiendo que lo realice esta encuesta con el papá, mamá, mi hermano, mi hermana, y yo misma puedo contestarme también. Ya estamos ahí personas, ¿sí? Y pueden contestar de cuatro a cinco personas de esta encuesta, ¿ya? No más, ¿sí? Y cuando contesten, ahí le voy a enseñar cómo vamos a tabular los datos dentro de una hoja electrónica. ¿Sí? Estamos de acuerdo, pero es muy importante que la pregunta uno ponga con opciones. Vuelvo a repetir, ¿cuál cree usted? ¿Cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? O sea, primer opción, pagos a proveedores, manejo de inventarios, cobro de clientes, ventas bajas, falta de publicidad, otros o ninguno. ¿Ya? Y de ahí sí ya viene la pregunta dos, tres, cuatro. Ahí mismo puede hacerlo. Y no hace falta que usted, con que haga una, una encuesta, y la liene es suficiente como para que me suba como evidencia al IDUCAI, ¿sí? Entonces, por favor, y de ahí, cuando usted tenga las encuestas ya aplicadas a cuatro o cinco personas máximo, el día, la próxima clase, les enseño cómo analizar esos datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Le enseño a transcribir esos datos a una hoja electrónica de Excel, ¿ya? O si no, en su propio cuadernito también. Y cómo vamos a ir tabulando. ¿Alguna pregunta al respecto, estudiantes? ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, gracias por haber estado en mi clase virtual. Por favor, arme este organizador gráfico o un cuadro sin óptico con, un cuadro sin óptico es una, el título y puede hacer una llaves, y poner las ideas más importantes que yo he hablado en tabulación de datos. O una rueda de atributos con las ideas más importantes, usted mire qué es lo que hace. Con todo lo que le hablé sobre lo que es el concepto, cuál es el objetivo y por qué lo hacemos esta tabulación de datos. Y la encuesta, eso es lo que va a subir a IDUCAI. Esta vez va a subir la encuesta contestada, solamente una, y va a subir el organizador. Y luego, o por separado, ya vemos, ya la otra semana. Y luego, la otra semana, tabulamos, codificamos estos datos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, para la próxima semana, realice estas encuestas. Vuelvo a repetir y hago hincapié en esta situación. No hace falta que usted salga a las calles a buscar. Simplemente aplíquese usted mismo y aplique a mamá, a papá, a la abuelita, al abuelito, al hermano, a la hermana, a los que estén a su alrededor. Verá, escuchárame bien. ¿Sí? O si no, le manda por WhatsApp al primo o al amigo mismo, a tu grupo de tus amigos del curso. Le dices, dame contestando. Y él también te dice, tú también dame contestando. Y entonces, estamos listos, no hace falta salir. O a sus grupos de amigos que tienen de otros lugares, ¿no? También puede hacer. O al grupo familiar de la familia. Oye, ayúdame, tío, a contestar, por favor. Sí, estamos claros. Mucho cuidado de estar saliendo. Nadie tiene que salir a hacer nada. ¿Sí? Bueno. Si no hay preguntas, hasta aquí. ¿No? Listo. Nos vemos la próxima clase. Gracias, estudiantes, por haber participado en mi clase virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!